Hace algunos años existía un solo tipo de focos. Ahora existen cuando menos tres. Los focos incandescentes, los fluorescentes o focos ahorradores y los focos LED. ¿Cuál gasta más? ¿Cuál gasta menos? ¿Cuál es la diferencia en el consumo? ¿Cuál le conviene a usted? ¿Lo sabe? La forma más simple de generar luz es con calor. Cuando calienta usted una pieza de metal a una temperatura muy elevada, el metal comienza a brillar. El problema es que una pieza de metal caliente que emite mucha luz visible, emite mucha más luz de un tipo que no podemos ver. Nueve de cada diez partículas de luz que salen de un filamento de metal caliente son de un tipo que nuestro ojo no puede captar. Los focos fluorescentes o focos ahorradores utilizan otro principio. En su interior hay un gas muy tenue, mercurio por ejemplo, que cuando se calienta emite un tipo de luz que no podemos ver, la luz ultravioleta. En la pared interior de los tubos de estos focos hay un material que cuando captura la luz ultravioleta la convierte en luz visible. Estos dispositivos son capaces de convertir aproximadamente cuatro de cada diez partículas de luz en partículas de luz que podemos ver. En un foco LED existen unos materiales especiales, dos tipos diferentes. En uno de estos materiales hay una gran cantidad de electrones que no tienen cabida, sobran electrones. Y en el otro material hay muchos huecos en donde podría entrar un electrón. Uno de los principios fundamentales de la física, en pocas palabras, dice que cuando usted le da energía a un electrón, el electrón comienza a moverse. Y cuando el electrón se frena, avienta esa energía en forma de luz. Si usted construye apropiadamente estos materiales, prácticamente todos los electrones brincarán al otro extremo del LED con la misma energía. Y al chocar liberarán luz del mismo tipo. Por eso los LEDs emiten casi en forma perfecta luz visible. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada tipo de foco? Miren, los focos clásicos incandescentes tienen la ventaja de ser fácilmente reciclables. ¿Qué desventajas tienen? Duran poco tiempo, son peligrosos, se pueden reventar por distintos motivos y pueden llegar en algunos casos a producir cortocircuitos. Los focos convencionales además consumen mucha energía eléctrica. Los focos fluorescentes. Esos focos ahorran cuatro veces más que los focos convencionales, pero son tóxicos. El vidrio es muy frágil, se rompe con facilidad y son más difíciles de reciclar. Los focos LED son ahora casi tan baratos como los focos ahorradores, duran mucho más, gastan muy poca electricidad y son muy seguros. Todo eso significa tranquilidad y significa dinero. Recuerde, la mejor manera de hacer dinero consiste en dejar de perderlo.